En el bloque local a Fiscalía General de la República llevó a cabo la detención de Cristian N., quien era buscado por los sucesos ocurridos en la mina El Pinavete de Sabinas, Coahuila, donde 10 mineros quedaron atrapados el pasado 3 de agosto. En la orden de captura fue solicitada a un juez federal por su probable responsabilidad en el delito federal previsto en la Ley General de Bienes Nacionales. En tanto, como medida cautelar, el juez dictó prisión preventiva que deberá cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social N. 18 de Ramos Arispe. En su paso por Ciudad Frontera, el secretario de Seguridad Pública Nacional, Ricardo Mejía Verdeja, informó que es importante que la gente se involucre en la decisión de mantener a la Marina y el Ejército Mexicano en las calles, ya que finalmente quien requiere la seguridad es el pueblo. Recordó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que buscará un ejercicio popular donde participe la ciudadanía y decida si está de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y si desea que las Fuerzas Armadas permanezcan como ahora. Y seguramente en los próximos días, él mismo y la Secretaría de Gobernación aclararán más, pero creo que es importante que la gente se involucre porque muchos legisladores quieren que estos temas queden nada más para la cúpula y finalmente quien requiere la seguridad es toda la gente, todo el pueblo. ¿En este caso buscaríamos también un porcentaje de participación para que sea válido la decisión que tome el pueblo? Pues es más que nada una consulta indicativa para recoger la opinión de la gente. Es claro que en las encuestas el Ejército y la Marina tienen los mejores niveles de aprobación social, pero bueno, esto queremos que se manifieste en un ejercicio democrático. Y el titular de la Unidad de Atención en la Laguna, David Flores Lavenant, reconoció que una de las peticiones más solicitadas es el retorno de los recursos para las zonas metropolitanas. Escuche. Pues una de las peticiones principales es que regresen los recursos, ¿verdad? Ya que los fondos para las zonas metropolitanas pues desaparecieron, ya no hay recursos. Y bueno, también es importante esta reunión porque se van a ver los temas correspondientes, la importancia de esta zona de la laguna, donde pues bueno, sabemos que no se para nada más el lecho seco del río Nazas y donde tenemos muchas cosas en común y hay muchas cosas que acordar para poder trabajar y desarrollarnos precisamente como zona.